Qué gusto estar con ustedes en este martes de modelado de la excelencia con programación neurolingüística. Así que vamos a empezar porque el día de hoy les voy a hablar de un personaje muy, muy interesante que además a mí personalmente me cae muy bien porque es muy, muy simpático. Es un hombre tan simpático, tan ocurrente, tan espontáneo, con un humor, una sensibilidad impresionante. El día de hoy les voy a hablar de Pablo Pineda Ferrer. Él es un hombre de origen español y déjame empezar a decirte su currículum. ¿Por qué es importante modelar a Pablo Pineda Ferrer? Déjame hablarte de su currículum para que veas que sí es importante modelarlo. Mira que yo pocas veces hablo del currículum. No, los grados académicos para mí no es tan importante como la evolución del ser espiritual. Sin embargo, en Pablo Pineda, además de la evolución que tiene como ser en este planeta como tú y como yo, que viene a darnos grandes lecciones, por eso lo he elegido para el martes de modelado con PNL. Pablo Pineda es maestro, es conferencista, es presentador, es escritor, es actor. Bueno, te lo repito. Pablo Pineda es maestro, conferencista, presentador, es escritor, actor, actor, es un actor, ya te dije su origen es español, es un actor galardonado con la concha de plata, al mejor actor. Fue considerado Pablo Pineda el mejor actor en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en el 2009 porque participó en una película y esta película se llamaba Yo También. Y en esa película él interpreta a un licenciado universitario, pero bueno, no te voy a platicar la película. Déjame seguir con su currículum y después vas a entender por qué estoy hablando del currículum de Pablo Pineda. Él es diplomado, tiene un diplomado en magisterio y le faltan asignaturas. Bueno, ahorita ya las he completado. No, de hecho ella es licenciado en psicopedagogía y tiene ya completada entonces su carrera universitaria. Fíjate que es muy interesante lo que pasa con Pablo Pineda. ¿Y por qué te estoy hablando? Empiezo hablándote de su currículum. Qué raro, porque yo nunca hablo del currículum de la gente. Déjame saludar a mi princesa Belén Guerra, Fela Delgado, Fanny Reyes. Hombre, Fanny Reyes tiene algo que decirnos el día de hoy. Me parece importante compartirlo. Y ella dice Buenos días, mi bella maestra. Por si alguno no tiene esa información, ya la tiene. Yo creo que le va a ser de mucha utilidad en la vida, por eso quise compartirla. Alberto, ¿cómo estás, Alberto? Perfecto. Tienes tan contenta todavía. Margarita Bautista, hola Roselena, Sandra, Miriam, Rizaza. No puede faltar ni nuestra cronista, sino que nos auxilia. Ana Lorena Bellido, Mili, Gina, hermana, qué bueno que estés por aquí. Nayro, nayro. Y déjame decirte, Geo, Geo, qué gusto me da que estés por aquí. Yo siempre te mando muchos abrazos muy cariñosos, con mucha, abrazos de luz. Luego les explico. Gracias también para ti. Hola, Arisbet y Mayra González. Déjenme seguir entonces platicándoles de Pablo Pineda, de este hombre. Él trabajó en, ahorita te digo, porque quiero irte, está trabajando en un proyecto, de hecho, él es el fundador de este proyecto que se llama el Proyecto Roma. Vive en Málaga y, este, ah, te dije que era conferencista. Lo que no te he dicho es que da conferencias por todo el mundo. Por todo el mundo da conferencias, Pablo Pineda. Te va a gustar conocerlo, ¿eh? Y él habla mucho, fíjate, su labor de Pablo Pineda, ¿por qué te lo quiero compartir? Porque él habla mucho de la necesidad que tenemos las sociedades actuales en los diferentes países de no estar haciendo discriminación hacia los demás. Te platicaba que él fue fundador un proyecto que se llama Roma, que también más adelante te voy a explicar. Desde el 2010 da conferencias, una conferencia que se llama Lo que de verdad importa en este trabajo que él está haciendo. Déjame ver. Ah, mira. Trabaja con empresas. Trabaja con empresas para sensibilizar y formar al público empresarial con otra concepción acerca del mundo. Nos ayuda a vernos más como seres humanos. Nos habla de lo que de verdad importa. Desarrolló hoy unas jornadas. Fíjate el potencial de este hombre. Por eso quiero que modelemos cosas de Pablo Pineda. Acuérdate, te lo menciono. Cuando yo voy a modelar algo de alguien, voy a modelar las conductas que me gustan. Si él se dedica a la enseñanza y es maestro, no es que yo me vaya a volver maestra. Lo que voy a modelar es el nivel de excelencia en que hace las cosas. Cuando te hablé de Gala, se me olvidó el término. Ay, esta niña que hace vela. Se me olvidó que cruzó los mares. Se me olvidó el nombre. Pero de ella, modelamos. No porque tú también vayas a agarrar tu velero y te vayas a ir por el mundo. Modelamos la excelencia la pasión con que hace las cosas. De Michael Jordan, modelamos la excelencia. No porque tú vayas a ser basquetbolista. Ojalá que fuéramos basquetbolistas como Michael Jordan. Y de Pablo Pineda, vamos a modelar. Lo que a ti te llama la atención, a mí me llama mucho la atención la tenacidad. Es un hombre tan tenaz, 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 tenaz. Eso, yo personalmente quiero modelarle a Pablo Pineda y tú a ver qué le quieres modelar. Él desarrolló jornadas de sensibilización internacionales en países como Colombia, República Dominicana, Ecuador y en siete países de Europa. Pero él lo realiza. Fíjate la creatividad que tiene para decir dentro de mi área qué se está necesitando y desarrolle esos proyectos y se va a dar estas jornadas de sensibilización. Y déjame entonces, ahora sí, repetirte... Déjame ver. Es que ¿saben por qué ando medio perdida? Porque traigo mi apunte para un lado y para el otro. ¿Verdad que está? Hola, Judy, Judy, Arturo, Eva Slim. Este, hola, mi queridísima Eva Slim, que te queremos tanto y que yo te quiero también tanto. Gina dice, te amo. Yo también, hermana, ¿cómo no voy a amar una hermana que me chequea tanto? Este, hola, Jorge, Jorge Salas, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que andes por aquí, Jorge Salas, qué gusto que andes por aquí. Bien, déjame platicarte qué es lo que a mí me sucede con Pablo Pineda. Si te acabas de incorporar, estamos en el martes de modelado con PNL y estamos hablando de un hombre que se llama Pablo Pineda Ferrer. Te repito, su currículum, si te acabas de incorporar, conferencista a nivel mundial, desarrolló jornadas de sensibilización, tiene una fundación, un proyecto que se llama, una fundación en donde imparte las conferencias que se llama Lo que de verdad importa, un proyecto que se llama Roma y es presentador, escritor, actor español, ganó un premio galadornado con la concha de plata al mejor actor, al mejor actor en el Festival Internacional de Cine por su participación en la película, yo también. ¿Por qué me llama tanto la intención? Porque le dices, a ver, Ana Luz, este, nunca nos hablas de grados académicos. ¿De qué se trata ahora, maestra? Todos estos grados matemáticos, académicos, perdón, todos estos grados académicos que tiene Pablo Pineda Ferrer me llaman mucho la atención y me enorgullece porque, ahorita te voy a decir por qué me enorgullece esto y levanto la bandera tan en alto. Pablo Pineda tiene síndrome de Down y he estudiado más que tú y que yo juntos. Yo sé que ahorita vas a poner tus caritas de sorpresa. Pablo Pineda tiene síndrome de Down y he estudiado más que tú y que yo. Su currículo no tiene nada que ver con el mío y mira que yo también soy conferencista y mira que yo también soy maestra y me encanta hacer maestra. ¿Pero la gente, las personas que tienen situaciones diferentes, las discriminamos? Las, ay pobrecito, pobrecito de él, pobrecito de la familia. Tiene un hijo enfermito. No, tu hijo o tu hija está enfermita cuando tienen gripa. Tu hijo o tu hija está enfermita cuando tienen temperatura, cuando tienen algún síntoma, alguna, alguna condición física, como decimos en PNL. Pero alguien que tiene un síndrome no está enfermito, como a veces lo vemos con esa compasión. A mí me dicen, es que los niños con síndrome de Down son maravillosos, son tiernísimos, son amorosos y yo te puedo decir que son tiernísimos, amorosos, son unos vagos, son unos rebeldes, son todo igual que tú y que yo, pero nos encargamos de señalar cosas, de hacer mitos de cosas que no existen. El hecho de que Pablo Pineda haya llegado hasta donde haya llegado, nos invita a reflexionar y a decir, yo no tengo síndrome de Down, yo no tengo una parálisis cerebral, yo no tengo lesiones cerebrales y no puedo terminar de estudiar y no puedo terminar un proyecto y no puedo ni siquiera hablar en una junta porque me muero de miedo. Y este da conferencias por medio mundo. Estas son las cosas que te digo, las limitaciones están en nuestra mente. Por eso estoy hablando los martes de modelado con PNL, que además fue inspiración divina. Un día de repente me levanté y dije, modelado con PNL, porque necesitamos, elegimos y queremos en Aprendiendo a Viver, modelar la excelencia. Y ojo, la excelencia de ninguna manera, yo no sé por qué tengo comezón en la nariz. Alegría, ¿verdad? Alegría. Yo creo. Es que la comezón en las manos es que va a llegar dinero por la comezón en la nariz. Este, mucho sexo, mucha alegría. Espero que estén teniendo comezón en la nariz. Bueno, no me inventan, me estén inventando cosas y déjenme trabajar. Bien, entonces te digo, la condición de tu vida en que tú te estás limitando. Por eso te hablaba, modelar la excelencia no es ser perfecto. Acuérdate que yo te dije, salte de la cárcel de la perfección. Salte de la cárcel de la perfección. Y vamos a ingresar a este trabajo de hacer las cosas a un nivel de excelencia. Y déjenme decirles, entonces, nada más que por aquí tengo unos mensajes que quiero atender de... Hola, Jorge Luis, Isa, Eveslin, Rizazán. Gracias, Rizazán. José Luis Oriano. Ah, no, 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 no. José Luis Oriano tiene algo muy importante que comunicarnos, por si usted no está enterado. Esto es importante para su vida. José Luis Oriano López dice, buen día, maestra. Bendiciones para ese gran ser, como lo es usted. ¿Cómo no me voy a dedicar a lo que me dedico? Con cosas tan hermosas que me dicen. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, José Luis. Yo te hago bromas, ya saben, pero era importante que lo supieran los demás. Hola, Adriana Cobos. Espero, no sé si estés en Miami, si estés en México, donde estés, pero que estés bien. Roy, Jalisco, qué gusto, qué alegría que andes por aquí. San Juana Martínez, Yesania, Alejandra Pérez. Alejandra Pérez, tengo un ancla contigo donde siempre digo saludos a nuestros queridos pecadores, pecadoras y ángeles que andan por aquí. Julia, te abrazo con tanto cariño. Ay, extraño, extraño. Bueno, Mandely Peña, ¿cómo estás? No todo fue fácil. No todo fue fácil para Pablo Pineda. Déjame desorter cuál fue el proceso de vida que él va atravesando. ¿Qué lo ayudó muchísimo a Pablo Pineda? Que sus papás jamás lo trataron como un hijo diferente. Antes de Pablo había dos hermanos o tres hermanos. Jamás lo trataron como alguien diferente. Si tú tienes un hijo con una condición especial, vale por mucho la pena que entres a buscar el trabajo que hicieron los papás de Pablo Pineda. Porque él dice, a ver, ¿qué quiero que le modelemos a Pablo Pineda? Él tiene una expresión. Estaba dando una conferencia en la que él termina llorando de la desesperación. Dice, no puedo hacer nada por los demás porque lo siguen discriminando. No, 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 no. Está precioso el proceso. Pero en esa conferencia, algo, algo que creo que es importante modelar, él dice, te lo voy a leer textual, todo lo que he hecho, todo lo que soy, se lo debo a mis padres. Yo no sé qué papás tuviste, porque sí hay papás, que es un punto y aparte, hay papás que golpearon, que abandonaron, que violentaron sexualmente, emocionalmente. Hay papás en condiciones muy, muy difíciles. Pero hay otros papás, muchos de ustedes. Tenemos papás así, que nos dieron carrera, que nos dieron comida, que nos alimentaron emocionalmente y que somos lo que somos por lo que hizo papá y mamá. Modelemos a Pablo Pineda el reconocimiento de lo que soy, lo soy por mi papá, por mi mamá. Y ojalá que también seamos agradecidos. Yo ayer estuve muy agradecida porque fue cumpleaños de mi mamá. Ah, no, fue el domingo. Y muy agradecida con lo que me dio mi mamá y vive en el cielo. Pero cuántas veces agradecemos a las mamás, a los maestros, que somos lo que somos, por un maestro que en algún momento de nuestra vida nos dio un empujón. Y que dijo, sí, Ana Luz, tú puedes. Bien, no todo fue fácil. Para este currículum que te estoy mostrando, de Pablo Pineda, a los seis o siete años, él conversa con un maestro. Él está en la escuela, Pablo, porque lo meten en una escuela regular, no lo metieron en una escuela especial. Para niños especiales. Muchos términos que no quiero meterme ahorita en eso. Y entonces un maestro le ayuda a tomar conciencia y le dice, tú eres una persona con síndrome de Down. Pero eso, jamás te va a incapacitar para que tú sigas estudiando. Cuando yo leí esta entrevista, yo lloré, lloré, porque me conmovió mucho, porque el maestro le dice, tú sabes que tienes síndrome de Down. Y Pablo Pineda voltea y le dice, ¿soy tonto? No, no, no sabes cómo lloré por lo que me conmovió. Pero tomar conciencia de una condición que, entre comillas, lo iba a limitar toda la vida, pero siempre existen esos maestros que son ángeles en nuestras vidas. Y le dice, cuando Pablo le dice, soy tonto, y le dice, no, tú siempre podrás seguir aprendiendo y seguir estudiando. Dos condiciones tuvo en su vida. Unos papás que jamás dijeron, pobrecito, mira, por menos, por menos, por menos, siempre hay alguien en la familia que se destaca. El hermano que no consigue trabajo, pobrecito, ay, tiene tan mala suerte, hay que ayudarlo. No tiene síndrome de Down, puede salir adelante. Ay, es que mi hermana, ay, pobrecita, ay, es que como que Diosito no le dio mucho. Pablo Pineda tiene síndrome de Down y sale adelante. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Estar pobreteando a la gente. Ese es nuestro problema. Vamos a modelar esta actitud de no vencerse. Porque créeme que no fue fácil el proceso que él vive. Oigan, voy a hacer un alto porque quiero saludar a Salva González, gris, gris, hasta que siempre te estoy saludando. Hola, hola, Maxe. Déjenme, por favor, agradecer que ayer me alcancé. Agradecer a cada uno de ustedes que han compartido los videos. Imagínate que este video se lo compartes a personas que dicen, no puedo, estoy deprimido, tengo ansiedad, no puedo dejar el ancor, es que yo no puedo conseguir un trabajo. Tú misma, tú mismo, misma o mismo, el mismerío que anda aquí. Para todo el mismerío que anda aquí. ¿Cuántas veces estamos diciendo no puedo? Es que yo no sé, es que no tengo dinero, es que no hay las condiciones, es que yo no puedo. Compártelo este video a la gente que sabes, en este momento, que tiene ansiedad, que tiene depresión, que tiene alguna enfermedad, una condición física. ¿A qué le llamo condición física en PNL? Un cáncer, una diabetes, procesos renales. No es fácil, yo he estado ahí, yo sé el terror que se siente. Atención acá, no es que no te comprendas, yo sé el terror que se siente, que te puedan diagnosticar un cáncer. Yo estuve ahí, sé el terror que se siente. Sin embargo, cuando volteas, tocas tu miedo, tu terror, pero cuando volteas y ves la familia que te acompaña, la familia que te ama, los amigos que te motivan, dices, me dan ganas de salir de esto. Y si Pablo Pineda nos está demostrando, imagínate lo que le va a servir a la gente decir, si alguien discriminado, vapuleado, maltratado, pudo salir adelante, yo puedo. Eso es lo que le vamos a modelar a Pablo Pineda, su tenacidad, su tenacidad para salir adelante. Entonces, hoy le voy a agradecer a 10 personas, a las que les mando muchísimas bendiciones por compartir estos videos. Créanme, créanme que sí aportan algo en la vida de los demás. ¿Quién se ganó el cielo? Rosario de la Fuente. Rosario, siempre comparte y comparte. Muchas gracias, Rosario. Jorge Salas, por supuesto, Jorge Salas, lo sé. Nancy, Felipa, muchísimas gracias. Te abrazo con mucho cariño. Nuestra maravillosa cronista Risa Sam, María Esther Huertas, Roselena, Claudia Hernández, Cristina Ruiz y Alejandra Pérez, que no nada más se la pasa pecando como yo, sino que también se gana puntos en el cielo. Oigan, muchísimas gracias. Voy a ir dándole las gracias de 10 en 10 para no hacer la lista de las 80, 120 personas. Pero sí me era muy importante tener este momento de gratitud para ustedes. Fernando Regoza, ¿qué tal? Qué bueno que estés por aquí. Rayito, qué gusto saludarte, aunque sea por este medio, pero te abrazo con mucho afecto. ¿Qué fue sucediendo con Pablo después de este suceso donde el maestro le dice, tú siempre podrás seguir estudiando, saldrás adelante, puedes seguir aprendiendo? Cuando va pasando a niveles ya superiores, déjame mediártelo, como decir aquí lo que sería para los países latinos de educación media, que puede ser entre los... Es que todos los países tienen diferentes términos, pero déjame ponértelo entonces, lo que vendría siendo secundaria o preparatoria, lo que vendría siendo la educación en tu país entre los 12 y los 15, 18 años. Y él dice, cuando yo entré ahí, no me hacían caso, me hacían un lado. Yo no tenía compañeros, yo no tenía amigos, tenía compañeros, no querían reunirse conmigo. Y por supuesto, se burlaban de mí, por supuesto que me hacían daño. Y yo llegaba a mi casa muy mal emocionalmente, y mis papás me decían, no te rindas, sigue adelante. Cuando era pequeñito, él dice, pues no era tan diferente, porque los niños se daban cuenta, pues que yo tenía mis ojos diferentes, que yo tenía mis manos, que no eran igual a sus manos. Pero ya cuando entro en el equivalente al bachillerato, es cuando él dice, esta parte que te estaba contando, tengo que soportar la crueldad de otros niños. Y su mamá, siempre presente, se lo decía, para nada eres distinto. Tú estás capacitado para seguir estudiando. No niega una realidad, tiene síndrome de Down, pero esto no le impedía, dentro de sus capacidades, seguir estudiando. Ahora, déjame explicarte esto, porque dice, entonces, mi hijo tiene síndrome de Down, va a llegar a ser licenciado, va a llegar a ser los talentos que tu hijo tenga para ser. En este caso, su talento de Pablo era la docencia, era enseñar. Yo no sé si tu hijo vaya a tocar el órgano, si tu hija vaya a pintar, y no estoy hablando del síndrome de Down, estoy hablando de cualquier hijo. Mira, me enfoco a los regulares, porque de verdad, esas personas dicen que tienen discapacidades, entre comillas, que ese término ya está en desuso, pero es para darme a entender, nos dan lecciones de vida. Entonces, él empieza a crecer, y él empieza a ganarse la confianza de sus compañeros, de sus profesores, por estar siempre empeñado en ser un estudiante dedicado y capaz. Ese es el empeño. Si tú te metes a YouTube a ver a Pablo Pineda, que te lo recomiendo, para ver qué vamos a modelar de él, yo modelaría esa tenacidad de no dejarse vencer para nada. Nosotros, en el trabajo, nos hacen una mala cara. ¡Uy, uy, 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 uy! Te dure el sentimiento ocho días, porque me hicieron mala cara. Él sufrió años de discriminación y dijo, yo sigo. Le presenté un proyecto al jefe y me dijo, no, ya hasta me hizo así, me discriminó. Yo, a mí nadie me hace eso. Yo no vuelvo a presentarle nada. No lo presentes. No lo presentes. Quédate en ese lugar regular, mediocre, donde no vas a salir. Hay que ser tenaz. Hay que demostrar con mi empeño que soy una persona decidida, que soy una persona capaz. Es que mis, el ejemplo que me mata de risa, que me encanta ponerlo, porque lo he escuchado, en cuanto lugar me he parado. Es que supiste que tu prima tuvo una fiesta y no nos invitó a mí. Si yo tengo ganas de hacer una fiesta con mi familia, pues a mí me corresponde hacer una fiesta. Es que supiste que mi amigo, fulano de tal, hizo una carne asada y no me invitó, pues haz una carne asada. ¿Por qué me hace un lado? Mira, hazle como Pablo Pineda. Estos son mis compañeros, estos son mis amigos. Y por algo te han dejado de invitar, se los decía ayer y se los digo, pero me da mucha risa esa parte de, es que si hacemos una cena y no invitamos a Matze Ram se va a sentir, te tocó Matze, cancelado, cancelado. Si hacemos la cena y no la invitamos se va a sentir, pues que se sienta, ponte a organizar tus comidas, tus cenas, tus proyectos, en lugar de estar llorando todos los días porque te hicieron a un lado. Ponte a crear tu propia vida. Y mira, lo que te decía yo del síndrome de Down, dice Pablo Pineda, es un error tratarlos como niños o enfermos mentales. No, están enfermitos. Tienen una condición, pero también tienen la capacidad de desarrollar potenciales que ya traen lo que te decía yo hace rato. No es que vaya a ser un universitario o maestro porque a lo mejor es lo que tu hijo quiere ser. Y no nada más tus hijos con síndrome de Down, los que tengan hijos con parálisis los que tengan hijos con lesiones. Es que hay síndromes. Los que quieras. Pero además tus hijos regulares porque con los otros hay una condición en que vamos a acompañarlos. Pero con los hijos regulares no tienen nada y te la pasas pobreteándolos. Ay, pobrecito. Tarudo para las matemáticas como su padre. Pues a lo mejor las matemáticas no es su talento. A lo mejor su talento es la geografía. A lo mejor su talento es la historia. No sé cuál es su talento. Bailar. Enfócate en su talento. No en lo que no puede hacer. Hola, amor. Buenos días. Jorge Salas dice, la docencia es algo muy bonito. Me quedó muy claro en Cancún en su taller y la conferencia de mí. No, no, es que los cursos online son preciosos, pero presenciales. Son unas divertidas, unas apudidas. Y sí, yo nací para ser maestra. Yo amo ser maestra. Yo ojalá, ahorita lo digo así, hasta el último día de mi vida yo quiero ser maestra y si algún día ya no quiero ser maestra, me retiro para no estar perjudicando gente. Hola, José R. Baza, saludos a ti y a toda la policía. Este. No, 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 escuchen, escuchen lo que dice Rizazán. Qué maravillas son. Cómo, cómo voy a asustar con ustedes. Rizazán, mi suegra hizo mole y no me dio, pero no me sale igual. Pues no importa cómo te salga, pero ponte a proveerte de él. Además, Rizazán, tú guisas riquísimo. Cómo me hacen, ya me hacen reír ustedes. Bien, entonces, déjame decirte esto. La filosofía de vida de Pablo Pineda en una frase la resume y él dice no me agobio, yo no me agobio porque los agobios no llevan a nada. Atención acá. Dice Pablo Pineda Ferrer yo no me agobio porque los agobios no llevan a nada y nos agobiamos porque el mole no me sale igual. Nos agobiamos porque luego el internet no jala. Nos agobiamos porque vamos a llegar tarde a algún lugar. ¿De cuántas cosas nos agobiamos que no nos llevan en nada? ¿Sí? Bien. Fíjate, voy a completarte la anécdota. Esto te va a dar mucha luz. Cuando el maestro le dice a Pablo Pineda ¿sabes qué es el síndrome de Edam? y el maestro se lo explica y cuando voltea a Pablo y le dice soy tonto porque porque maestro yo en mi casa soy uno más en la familia y colaboro como todo el resto. Fíjate los programas mentales que fueron instalándole sus papás. Aquí no eres diferente. Aquí eres igual que todos y trabajas y colaboras en la casa igual que todos. Eso a él le hizo mentalmente un chip, un programa, un circuito cerebral de aquí todos somos iguales. Entonces, deja de paralizar a tus hijos, de paralizarte tú y decir yo soy diferente al resto, yo no puedo hacer las cosas como las hace Erlisa San, yo no puedo hacer las cosas como las hace Cortes Salas. No, no las puedes hacer como ellos, las puedes hacer como tú. De eso se trata la vida, de hacer las cosas como yo con mis talentos y ver en qué avanzo cada día. Y dice, por ejemplo, en la escuela al final me convierto en uno más hasta pasar desapercibido. Y finalmente dice que cuando él empieza a tener muchísimo, muchísimo éxito y ya da las conferencias que están en la película y ganan la la concha de plata y tiene los reconocimientos, se encuentra amigos, esos amigos que lo despreciaron, esos amigos que lo discriminaron y le decían yo fui tu compañero y les decía ah, ahora sí fuiste mi compañero. Pero tiene un sentido del humor impresionante, impresionante. Un de una conductora lo estaba criticando. Fíjate, en una entrevista una conductora lo empieza a criticar como, como le hagas como le hagas, pónmelo como tan bonito como me lo pongas, pero sigues teniendo síndrome de Down. Con otras palabras, pero el conductor en este entrevista sí se lo dice como, pues, por más títulos sigues teniendo síndrome de Down y él le contesta bueno, tú tampoco eres Naomi Campbell. Naomi Campbell es una modelo preciosa que tuvo muchísimo éxito en las pasarelas. Imagínate la calidad mental que tiene. Si a mí me dicen qué mala maestra eres y empiezo a tartamudear a ver qué contesto y la agilidad. Cuando te hacen una crítica nos quedamos y luego vas y te quejas a la casa y no le contesté nada, no supe ni qué decir. Ay, si yo me hago la santa, ¿no? yo siempre no sé, no soy muy contestona, muy contestona, pero esas veces en que te traban, alguna vez te trabas, te dicen a mí tú, y llegas a tu casa y le dices a tu mamá, a tu marido, a tu marida, es que me dijo esto, me criticó horrible y yo ni le supe qué contestar. Fíjate lo que hace Pablo Pineda cuando esta mujer le dice pues de todas maneras tienes síndrome de Down y él le dice pues sí, pues tú tampoco eres Naomi Campbell. O sea, no eres una modelo, no eres una belleza y funcionas en el mundo. Esa es la realidad mental. Imagínate cuántas cosas es importante aprenderle a personas que para nada, para nada se compara con la vida que tú y yo tenemos. A los 60 años ¿quién me va a dar trabajo? A los 40 años esto es del género femenino, ¿eh? Del género masculino a los 60 años ¿quién me va a dar trabajo? Una mujer cumple 60 años y dice no me van a dar trabajo pero a ver qué consigo. Género femenino a los 40 años ya nadie se va a querer casar conmigo. Género masculino a los 40 años no se quiere casar porque me entiendas. Entonces ¿a qué voy? A las limitaciones que te pones hay una mujer que me encanta ponértela de ejemplo que a los 50 años empezó a hacer ejercicio a los 50 y tú estás ya no ya estoy gordita el metabolismo cambia ya no se puede la señora la señora tiene 80 años y tiene un cuerpo que ya muchos quisieran yo no quisiera el cuerpo de la señora porque se tiene que hacer mucho ejercicio entonces no quisiera tener ese cuerpo porque implica muchas horas de gimnasio tiene un cuerpazo hay un hombre a los 90 años que tiene un cuerpazazo Sam Walton ¿sabes quién es Sam Walton? el de las tiendas Walmart el de las tiendas Sam empezó su negocio cuando lo jubilaron entonces no es una cuestión de edad modelar la excelencia de los que estamos modelando no es una cuestión de edad no es una cuestión económica no es una cuestión de sexo es una actitud mental como yo te lo he dicho yo no te hablo bonito si adelante si se puede no yo te digo yo te demuestro como se puede para mí es muy fácil hacer gritar a la gente bravo eh felices para siempre si puedo soy campeón soy una guerrera si y a los 3 días sales y estás ponchana porque nada más quise gritar aquí no aquí no en mis transmisiones en los cursos te digo porque si se puede ya quién tienes que ir a modelar te recuerdo el modelado lo puedes hacer donde sea a lo mejor tienes una hermana que es una maravillosa mamá una hermana que es una maravillosa mamá modelale ser como mamá pero es que no me gusta que como hermana no le hace caso a mis papás no le modeles no le modeles eso modelale como es una maravillosa mamá para hombres y para mujeres 50-60 años el sexo es malo fuchi ya no quiero ya no aguanto ya no puedo ve con los expertos hay hombres de 60 años con una sexualidad con una capacidad para hacer el amor impresionante entonces hay que quitarnos todas estas cosas hay mujeres en el área de la sexualidad que no me vean la panza que no me vean la loca que la celulitis que la arruga que apaga la luz que me da pena modela a las mujeres que van sintiéndose libres necesitamos hacer mucho trabajo a los 45 años voy a hacer dinero modela a la gente que a los 45 años empezó a ser millonaria ay maestra yo tengo 20 años ya me salí de la prepa ¿de dónde voy a hacer dinero? modela a Zuckerberg a quien ahorita vendió y le doy las gracias porque puedo estar con ustedes muchos que son millonarios no estudian yo estoy a favor de que se estudie totalmente a favor pero no hay pretextos oigan antes de despedirme de ustedes saludo a ay José Luis pues con razón nos entendemos también yo también amo mi trabajo Tere Araceli Eustoquia ¿cómo estás? Patilial Adriana Soto Fabián Rodríguez Pedro Sánchez Lorena Miranda Astrid este muchísimas gracias por estar aquí oigan me agradecimiento a todos los que compraron el arte de la felicidad acuérdense que estamos empezando con los módulos que ya están abiertos más lo que se va a ir agregando pero ya les platicaré oigan muchísimas gracias no me di cuenta a la hora que era estaba fascinada con el tema del día de hoy fascinada que tengan ustedes un maravilloso martes de modelado de la excelencia con quien te encuentras modela las cosas de excelencia que tiene tu pareja modela las cosas de excelencia que tienen tus hermanos tus amigos tus papás la gente que te rodea y por favor así como te pedí que revisaras lo de Oprah que revisaras la vida de Michael Jordan la de Gala creo que es Gala Amor no me acuerdo exactamente el nombre así como te pedí que revisaras cada una de las personas que estamos modelando hoy revisa la vida y el testimonio que nos da Pablo Pineda amigas amigos muchísimas gracias yo me despido y que hasta nuestro próximo encuentro Dios los sostenga en la palma de su mano muchísimas gracias 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 por ver el video.